Muy buenos días, bienvenidos a este jueves y bueno, ya casi celebrándole ya en muchos colegios, también kinders y bueno, celebrándole a nuestra patria la independencia y a mañana 15 de septiembre donde muchas personas también se han preparado, sobre todo los jóvenes, para esos grandes desfiles. Así que les deseamos desde ya muchos éxitos y que se vean esos desfiles tan bellos y coloridos como normalmente pasan acá en nuestra capital y en todo el país. Y bueno, nosotros comenzamos, tenemos imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido, Javier Aguilar nos comparte esta tormenta eléctrica en San Francisco, California. Miren ustedes que impresionante, cuando se puede captar un rayo realmente, es como así como de terror, pero bueno, muchísimas gracias Javier por compartirnos esta imagen. Juan Sánchez dice, el huracán Irma ya en Homestead, Florida, y esto es lo que pasó el domingo, nos siguen compartiendo imágenes y nosotros también queremos compartirlas con todos ustedes, porque sabemos que esto no va a ser de la noche a la mañana, donde pues obviamente hay muchos árboles caídos, hay mucho que restablecer allá en la zona de la Florida. Y tenemos aquí una fotografía ya hablando del mes patrio y de todas las celebraciones, las bellas cachiporras. Rosa Crespín nos comparte esta desde el centro escolar Cácerío Las Brisas, donde ya comenzaron ahí los desfiles y me encanta, de verdad, ver ahí mucha alegría, cachiporra, las bandas de paz y todos, pues mostrándolo, ensayado durante mucho tiempo. Roxana Badío dice, desde San Miguel, nos comparte una gran nube allá en mi querido San Miguel. Saluditos para todos los migueleños. Ezequiel Rodríguez nos comparte este espectacular amanecer en Puerto de San José, en Guatemala. Miren qué bonito y justamente hablábamos de eso, de todo lo bello que tiene Guatemala y aquí nos comparten esta bonita imagen. Y esto me encanta, de verdad, son estampas que hasta podríamos decir forman parte de la historia de nosotros los seres humanos cuando hacemos algo como nuestro amigo dice, ¿qué más puedo pedir para mi cumpleaños? Estoy en la mitad del mundo desde Ecuador. Quito nos comparte esta imagen junto a sus amigos Yurandir Nuñez, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por hacernos parte de esa celebración y compartirnos esta imagen. Cristina Morán dice, fuerte lluvia desde el Cantón Los Naranjos, nos comparte esta imagen donde vemos mucho, muy nublado allá en el Cantón Los Naranjos. Tenemos saluditos y vamos a comenzar saludando a las personas, dice Nelson González, saluditos especiales. Rambo Rambo dice, saluditos para José Alberto, luego vamos a continuar con nuestro reporte. Raúl Santiago, también nos están escribiendo. Andri Salinas, ahí ya conectados. Artur Rodríguez, hola amiga, saluditos, dice. Bueno, ahora sí comenzamos ya que el Ministerio de Medio Ambiente ha reportado a las 6.55 de la mañana un sismo de magnitud de 3.5 localizado a 80 kilómetros al suroeste de la Barra de Santiago, departamento de Aguachapán y el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 20 kilómetros. Para este jueves hay también un 50% de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas de moderada fuerte intensidad en El Salvador y con énfasis en la cordillera volcánica. Y en la zona oriental de nuestro país, aquí podemos observar y luego también según el Ministerio de Medio Ambiente, eso estará influenciado por el ingreso del flujo del este, el cual transporta humedad desde el Caribe hacia nuestro territorio. Además se observa la zona de convergencia intertropical poco activa frente al país y aún así también permite el ingreso de humedad desde el Pacífico a nuestro territorio. La situación climatológica para los siguientes días en nuestro país, para hoy una máxima de 30 grados centígrados con un 50% de probabilidad de lluvia, para la noche 21 grados centígrados y un 20% de probabilidad de lluvia, para el viernes 32 grados centígrados la temperatura máxima con un 50% de probabilidad de lluvia, ojo para el viernes en la noche un 20, 20 grados centígrados la temperatura mínima y un 80% de probabilidad de lluvia, para el sábado 90% de probabilidad de lluvia y una temperatura máxima de 31 grados centígrados. No hay cambios significativos, lo que sí es que tenemos buenas noticias y usted se va a dirigir a las costas salvadoreñas porque las condiciones previstas del oleaje y el viento del mar son apropiadas para realizar actividades como la pesca, el transporte, el turismo marítimo y bueno, después de una semana con mucha precaución debido al oleaje rápido y alto, ahora sí puede ir a disfrutar de nuestras deliciosas y bellas playas. Y bueno, nos vamos con nuestra sección de este día que es mi postal favorita, ¿de dónde, de dónde nos la comparten? Bueno, desde Trentino, Italia, Henry Flores nos compartió esta espectacular, nos deja sin respiración de lo bello que es esta naturaleza y esta imagen, además la fotografía le quedó muy bonita, así que saludos para Henry que fuiste el ganador de mi postal favorita. Y nosotros le seguimos invitando a que nos comparta imágenes al 503-76-825525, que es el WhatsApp de la Prensa Gráfica, agréguenos ahí en favoritos. Saludos, dice desde Tampa, Florida, Norberto Hueso, Maritza y Pablo desde Miami, Florida. Para Kevin Ariel Sánchez, saludos. Para Artur Rodríguez y para todas las personas que se conectan, muchísimas gracias, gracias a todos. Recuerden entonces pasarla bien, disfrutar, celebrarla la patria en el 15 de septiembre y continúe con más de la Prensa Gráfica.